...vejación física y maltrato psicológico continuo, que busca destruir moralmente a las víctimas y controlar de alguna manera a sus familias. Para ello, los han llevado a diferentes centros de tortura, los han rotado por las distintas celdas, desde aquellas que tienen las luces blancas prendidas las 24 horas del día, hasta las que son totalmente negras en la oscuridad. Los han privado de alimentos y agua, los han hecho defecarse encima por días y así los ubillan y los presentan en los tribunales. Entonces, todos los detenidos del lejecín bajaron un promedio de 15, entre 15 y 30 kilos de peso. Militares de alto rango, generales, coroneles, comandantes, son torturados por subtenientes y tenientes, mientras permanecen fuertemente esposados. Los cachetean, tratando de humillarlos, e incluso se meten con las esposas e hijos en requisas indignantes. Mujeres y hombres son sometidos a largos periodos de tortura sin descanso, donde les aplican métodos cuyos dolorosas secuelas permanecen en el tiempo. Como por ejemplo, la cortadura en las plantas de los pies con navajas, el desprendimiento de uñas de los dedos de las manos y los pies, la fractura de costillas y el dislocamiento de los hombros, con los que deben seguir viviendo porque jamás le permiten ser atendidos médicamente, lo que produce que las víctimas cambien su postura corporal y que se convierta con el tiempo en deformaciones permanentes. Otras víctimas han perdido dientes, tienen heridas abiertas en la piel, marcas de quemaduras, dedos de las manos sin buena articulación, perdida en parte de la audición de un oído, graves problemas en los riñones por falta de hidratación, e incluso han desarrollado enfermedades irreversibles, como cáncer de próstata, cáncer de la vista, diabetes e hipertensión. Entre los mismos patrones de tortura que hemos recogido y denunciado, conseguimos cambios importantes en su aplicación los dos últimos años, es decir, desde que los cubanos están presentes en la tortura. Las esposas y las ataduras por largos periodos de tiempo fuertemente ajustadas para causar heridas a propósito de las muñecas, e incluso parálisis en los dedos, surcos que no se borran y que dejan huellas físicas permanentes. El primer periodo, 2013-2017, teníamos casos aislados. En este segundo periodo, 126 víctimas sufrieron de esta tortura, es decir, el 67% de los casos denunciados. Las asfixias y ahogamientos incrementaron un 54% en el segundo periodo, es decir, 106 personas fueron asfixiadas o ahogadas. Este aumento es considerable si tenemos en cuenta el número de testimonios recaudados, que fue de 194 personas. Sobre las descargas eléctricas, el 6.7% de las víctimas fueron torturadas en el primer periodo. 47.93% en este segundo periodo sufrieron descargas eléctricas. Pero además de eso, en las descargas eléctricas tenemos una nueva forma de ejecutarla. En el primer periodo, las descargas eléctricas eran sobre la piel. En el segundo periodo, donde están los cubanos, las víctimas que han sido sometidas a este método de tortura han sido víctimas de técnicas para aumentar el dolor que le producen las descargas eléctricas. Algunas le han perforado las uñas de las manos y de los pies para pasarle los cables de las descargas. Les han puesto incrustados agujas o objetos metálicos en las tetillas y en los genitales o debajo de las uñas. Les han metido cables en los testículos o en el ano. O lo han sometido a intensas descargas prolongadas en zonas donde el efecto ocasiona tal dolor que desfallecen una y otra vez, como por ejemplo los codos, las rodillas y debajo de las axilas. Sobre los colgamientos, en el primer periodo, 33 personas fueron víctimas de ellas de un total de 430 casos reportados por Casla. En el segundo periodo, 77 personas fueron colgadas de distintas maneras. Tuvimos conocimiento, por ejemplo, de una grúa llamada polipasto para poderlos elevar a su antojo a la altura requerida, boca abajo o boca arriba o en forma de cruz, bien sea para golpearlos en zonas específicas o tonelos cara a cara con el torturador que les estaba interrogando. También registramos dos nuevos patrones de colgamiento sin que las víctimas toquen el piso, atados con las manos adelante o a la espalda y colgar a la víctima dejando que apenas la parte delantera de los pies toque la superficie, permaneciendo días completos colgados en esta posición, recibiendo, igual que en el patrón anterior, golpes, patadas y puños, asfixias, mientras estaban colgados. La violencia sexual en este periodo, 34% de las víctimas tienen lesiones físicas, marcas en sus genitales, que es uno de los patrones que hemos observado que diferencian la etapa anterior. Es decir, los golpean o les ponen electricidad, les abren las piernas para recibir las descargas directas en los genitales y hay 34% de las víctimas tienen marcas en sus genitales. La violencia sexual creció un 5% en este periodo, este aumento es significativo ya que en su mayoría las víctimas de esta tortura están siendo acusadas de conspiradores y traidores. Es decir, los traidores y los conspiradores son los que han recibido más en porcentaje la violencia sexual. En el primer periodo, solo una víctima declaró haber sido drogado con sustancias desconocidas. En el segundo periodo, obtuvimos seis testimonios de personas que dicen haber sido drogados. Los métodos han sido mediante la utilización de productos químicos que dan a tomar a la víctima o incluso le echan los polvos en las heridas sangrantes y así los drogan para obligarlos a decir cosas o firmar papeles en blanco que no saben ni siquiera qué dicen. En la variación de estos patrones descritos anteriormente han estado involucrados directamente los cubanos. Pero también, para finalizar, hemos sumado a la lista de patrones utilizados en el 2018-2019 métodos nuevos o lugares para torturar que han podido ser ubicados o descritos por las víctimas y se han convertido en un patrón. Entre ellos, por ejemplo, las torceduras. Diez víctimas fueron sometidas a torceduras de los miembros superiores e inferiores mientras les realizaban otro tipo de torturas. Algunas estaban siendo asfixiadas, a otras les estaban golpeando y llevaban sus brazos y piernas a posiciones extremas o torceduras para provocar más dolor e incluso dislocación del miembro. La utilización de un cuarto cava o nevera, ubicado en los sótanos del dejecín con uso original para productos de congelación. Hemos obtenido testimonio de varias víctimas que han sido encerradas en este lugar por horas o días donde además de sufrir signos de congelamiento, son torturados cruelmente. La utilización de un camión de transporte de valores que se encuentra en el estacionamiento del dejecín donde encierran a las víctimas para torturarlas o para trasladarlas a centros de tortura clandestinos. La utilización de un ascensor inservible ubicado en los sótanos del dejecín como celda de tortura y castigo donde encierran a las víctimas sin luz ni ventilación natural por días o semanas, sin derecho al aseo personal ni al baño. Por último, los centros clandestinos de tortura. La utilización de casas o apartamentos incautados a narcatroficantes o por otros delitos que están en manos del Estado entregados a cuerpos policiales y colectivos para delinquir forman parte de estos nuevos patrones que hemos obtenido. Los cubanos están en varios de esos centros de tortura clandestinos donde se les conoce como los isleños e incluso son los propios ejecutores de las torturas y con ellos logran controlar el estado físico de la persona, el estado psíquico de la persona tratando de quebrarlos para obtener de ellos en general confesión o acusación de otras personas. Nosotros no nos cabe duda para concluir que la injerencia externa, que la injerencia de estas personas, de estos miembros de la milicia cubana, como los llaman, han significado un incremento del terror que la tortura produce no solamente en las víctimas que la sufren ni en sus familiares, sino en la sociedad civil que aterrada no quiere ser torturada. Gracias.